al JUP, Presidenta, Comisión Primera, Consejo de Montería. Copias a mesa directiva del Consejo, concejales del municipio, sectores de participantes en el estudio del proyecto y medios de comunicación. Como este es un medio de comunicación independiente del alcalde porque todavía no lo ha comprado, entonces leemos eso. ¿Y usted se va a dejar comprar? No, no, es que él anda comprando canales y radio y emisoras y todo lo que pasa. Acuérdese. Aquí ahora todos los políticos le vieron la vena juega a los... ¿Usted cómo va a hablar en esos términos del alcalde si lo están condecorando hoy? Ah, precisamente. Usted no le reconoce nada al alcalde, hombre. No, Pompilio, pero es que yo estaba orgulloso de él ya. Ya yo dije, bueno, lo van a condecorar, ese pelado de pronto hizo algo bueno. Él bota el chupo de vez en cuando, pero... Bota el chupo y todo. Y últimamente no se está mojando en el pañal. De pronto, ha podido, de pronto, el consejo en su sapiencia, de pronto, ya. Pero hoy la condecoración tiene un desmérito. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la proposición la hizo Edgardo Espitia, quien es el yerno de la Contralora Municipal Gloria Márquez. Pero... Eso ahí se ve un prevaricato. No, 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 no. Ahí no se configura prevaricato. Yo hice la consultica antes de entrar al programa. Me dijo nuestro asesor, que no es, ahí me pareja. Que ya... El asesor que tenemos nos dijo que... Que sí, que sí, que sí. Pues si hay la... Si existe la condecoración. Bueno, pero de todas maneras, no todo lo ético, no todo lo legal es ético. Eso ya es otro tema. No es posible que el yerno de la Contralora, quien es un apéndice más de la alcaldía, porque hasta ahora no ha acogido el lapicero, ni la máquina, ni el computador, para hacer la primera investigación al municipio de Montería, al alcalde de Montería, en tantos desfases que tiene. Es decir, porque ella se atiene a lo que nosotros nos dijeron aquí, que nosotros no hemos querido creer todavía. No, no. Que ella dijo, es que al alcalde, como es, a ella le dijeron que al alcalde no le hiciera una sola investigación. Sí, pero yo no, nosotros no creemos eso. Nosotros no. La Contralora va a dar esa orden en la Contraloría, ¿no? No, no, nunca. Eso no lo creemos. Yo pienso que no. O sea, con todo y que Edgardo Miguel, que es su yerno, es de la coalición del alcalde y comen juntos y parrandean juntos y todo lo demás. Y está casado con la hija de la Contralora. Pues yo no creo que la Contralora... Es más, la Contralora lo defiende a capa y espada porque el tal Toño Ortega, que Edgardo Spitia le dio un poco de plata, fue una vez por los chócoros allá embargados. Presuntamente. Presuntamente embargados y salió presuntamente a buscar los chócoros y todos los trastos y motetes para sacárselos de allá embargados. Y resulta que ella fue en la que intercedió, ¡un momento! A mi yerno, no, se me le llevan los chécheres. Entonces, presuntamente, todo esto pasó, presuntamente. Sí, sí, todo eso es presunto. Dicen que en agradecimiento del que no se le llevaron los chócoros, este habría podido... ¿Quieren darle un codazo a Carlos Zapata de la Comisión de Presupuestos? Pero a Carlos Zapata se aferra diciendo, ya yo estoy elegido. Lo que pasa es que Toño Ortega era de la Comisión de Presupuestos y él trató de quedar nuevamente en la Comisión de Presupuestos y resulta que le dieron un codazo, le sacaron del aire, quedó por fuera. Quedó por fuera y ahora quiere Edgardo embutirlo otra vez en la Comisión de Presupuestos a ver qué puede lograr si lo desembarga o algo así. Pero le va a imputir cómo, porque Carlos Zapata dijo, a mí no me mueve nadie, ¿eh? Perdóname, por favor. Te pido perdón. Oh, perdón. 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 No puedo vivir sin que me perdones. No, no puedo. Perdóname. Perdóname. Bueno, ahí tiene usted. Que lo perdone. Que lo perdone a Toño Ortega. Encanta a Toño Ortega. Sí, señor. Perdóname. Perdóname mi interés. Condóname. Condóname. Yo te meto en la Comisión de Presupuestos con vosotros. Todo es un chisme. Condóname la venta. Entonces, Toño Ortega le mandó en la letra en un condón metida. Condonada. Bueno, mire, ya dejemos eso. Es pura charla. Averigüe los barques. Oiga, hombre, ¿cómo es que se llama? Usted que usa esos cosos. ¿Qué cosos? No condones. No, yo no uso eso. Nunca he usado eso. No, señor. Yo no. Además debería felicitar a usted. Hombre, lo felicito a usted y a Doña Mochi. Yo felicito a mi señora. Y yo también. Porque tienen, ¿cuánto? 32 años de casado. 27, 27. Son 27. 27. Hoy, 27 años de casado. Ah, pues cuidado, que usted con la edad se me soya. Una vez dijo que cuando el alcalde estaba de 8 años, usted tenía 12. La pena le lleva 4 años al alcalde. Y después averigüeó que el alcalde lo que tiene son 31 años. Bueno, bueno. Usted tiene 25. ¿Cómo va a ser tan joven, hombre? El alcalde sí es joven. Bueno, mire. Bueno, es un joven, pero ha salido el adelantado del mar del sur. ¡Uh, carajo! Ese muchacho. Vuela sin ara. Vuela sin ara. Le quitan los motores y sigue volando. Le tengo un dato. Resulta que atrás del cobro de la valorización, pues que no sabemos si es una resolución, una factura. No se sabe, eso es un híbrido. En la parte de atrás, ahí aparecen unas cuentas de bancos donde la gente puede ir a pagar. Y la gente se quedó viendo un chispero hoy. ¿Por qué? La gente que fue a Banco Colombia. Ajá. Hicieron la colota y cuando llegaron, no vamos a pagar la valorización, nada, señor. Aquí no se puede pagar, si esa cuenta no existe. Aquí no hay convenio. Y mandaron a la gente para allá. Imagínense. Hombre, eso es una burla para la gente. Aquí no hay convenio. Hicieron la colota, por el culo. Usted sabe lo que es eso. Y esas colas de Bancolombia que son épicas. Ajá, y eso con todas las advertencias que se le ha hecho a la gente, y la gente va y paga. Va y paga, bueno, porque ellos no quieren tener ese libro. No, de nada de abogado, de demanda, de nada de sábado. Sí, porque la gente a veces necesita vender su propiedad. Claro. Y esto lo tienen atarsanado. Paso a Chinú. ¿Quieres que pase a Chinú? Sí. ¿Sí? Sí. El 27, que era sábado, fue el sábado pasado. Fue el último debate al presupuesto de... Perdóneme, perdóneme, para que no cambiemos el tema. Ajá. Ese es el que estábamos hablando de valorización. ¿Sí? Ajá. Llega un correo electrónico y me dice, amigos periodistas, Marcos Daniel está en estos momentos en el Parque de la Cruz, 36 y 37 con 6 y 7, dándole explicación a la comunidad acerca del pago de la valorización municipal. O sea, está socializando la valorización. Entonces, ante esta situación, ¿qué hacemos? ¿Se paga o no este impuesto? Atentamente, Miguel Díaz, vecino del sector. Le cuento, don Miguel. Aquí hay opiniones encontradas. No es la nuestra. Es la de los abogados que han venido aquí. Hay unos que dicen que no se pague y hay otros que dicen, por ejemplo, el doctor Quintero Sáenz le dijo anoche, pague lo que le cuesta lo del mes. Porque si acaso se cae la valorización más adelante, pues ha pagado poquito. No pierden tanto. Exacto. Entonces lo pueden cruzar con el de... A menos que la persona necesite vender la casa y ahí sí le tocó. Le tocó pagarlo. Bueno, de todas maneras, oiga, aquí me mandaron un mensaje y es verdad porque yo he oído las declaraciones del alcalde, que él nos dice, pot, él dice peote, el peote. Es decir, ahora que vamos a probar el peote, peote. El peote. Pe-o-te. Ajá. Entonces él dice peote. No, porque es que el alcalde dice varias cositas que erradas. No, el 28, por ahí las vamos a sacar. Ajá, sí. Vamos a hacer una recogida. Sí, sí. Bueno. Sí. Sí.